Hola chicos, chicas, bienvenidos a Good Music Pro, mi nombre es Dani Sinergia y hoy de nuevo vengo con un vídeo para darte un tip para que tus kick y tus beats suenen con más pegada, más fuertes. Quédate hasta el final porque al final tendré un regalito para ti y nada más, vamos dentro del ordenador que te lo voy a mostrar. Por cierto, importante, ponte unos cascos, unos cascos que reproduzcan sonidos graves porque para este tipo de vídeos es importante que aprecies lo que estamos haciendo. Venga, vamos a ello. Bien, pues vamos a ver cómo podemos dar más fuerza a un kick de manera muy sencilla y con los plugins que no tienen por defecto en Apleton Live. Lo primero que vamos a meter es un Spectrum. Yo aquí tengo el túnel porque cuando voy a empezar la producción siempre quiero saber en qué nota está el bombo. Y aquí en vez de en auto, aquí lo que hace es coger un rango de forma automática para no volvernos locos, lo que vamos a hacer es decirle que lo queremos desde 10 decibelios, es decir, más o menos por aquí, un poco más de 12 decibelios, por encima del 0 y menos 120. Es algo oscilatorio, no tiene que ser preciso. Y aquí, delante de esta cadena de efectos, vamos a añadir autofilter. Vamos a apagarlo, vamos a escuchar el bombo. Vale, memoriza cómo suena. Recuerda que esto lo tienes que escuchar con cascos. Y ahora vamos a activarlo. Vamos a poner un filtro paso alto y en aproximadamente, que esto no son rangos precisos, siempre hay que hacerlo a oído. Pero yo ahora mismo para el ejemplo lo voy a poner aproximadamente pues en 150, 160. Y vamos a subir la Q. Con la Q no nos podemos pasar, ¿vale? Vamos a subir la Q y vamos a dar play. Evidentemente suena filtrado, suena más, con menos grave, suena un bombo soso. Pero fijaos qué pasa cuando con el envelope lo giro hacia la izquierda, le doy en negativo. Aquí sí que se nota la diferencia, ¿verdad? Fijaos, voy a apagarlo y lo voy a encender. Aquí tendríamos un kick con muchísima más carga. Es muy sencillo, es un truco muy sencillo y espero que os sirva de mucho. Si quieres guardar los presets, lo único que tendrías que hacer aquí es darle a esta pestañita, clic, y ya aquí ves en los presets de Audio Effects Auto Filter, aquí ya puedes cambiar el nombre, puedes poner kick potente, por ejemplo, ¿vale? Ya lo tendrías aquí. Igual con el Spectrum, ¿no? Si le das aquí, pull, Spectrum, yo aquí ya tengo uno, Spectrum, referencia inmóvil, por ejemplo, ¿eh? Esto yo luego lo cambio. Y ya estaría. Y esto ya, pues una vez lo pones otra vez, nos vamos aquí a Auto Filter, kick potente, y ya tenemos el preset, ¿sí? Venga. Bien, pues has visto un vídeo muy sencillito, metemos un Auto Filter, lo que hacemos es cortar frecuencias entre 100 y 150, subimos un poquito la resonancia y luego el envelope, pues lo giramos un poquito hacia la izquierda, sin llegar a pasarnos del 0 dB que nos está mandando el Spectrum, ¿vale? Algo muy eficiente es que puedas guardar tus presets por defecto en tu librería de usuario. Es muy efectivo y muy productivo en un futuro cuando quieras volver a hacer ese tipo de técnica y no tengas que empezar otra vez el proceso de 0, simplemente que pongas ya ese preset y que, bueno, pues que toques un poquito hasta que llegues al punto en el que tú quieres, ¿vale? Recuerda no pasarte y recuerda no saturar muchas veces los sonidos, no pasarte del nivel 0. Ya sabes que, bueno, mi nombre es Dani Sinergia, puedes escuchar mi música en Beatport, puedes seguirme también, puedes hacerlo en SoundCloud y puedes hacerlo en Spotify, Amazon, Apple Music y, bueno, todos estos portales de música. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si tienes alguna duda, ya sabes que doy cursos de producción musical, sobre todo enfocado al Tech House, al Tecno, al Minimal Deep Tech, todo eso. Te dejo aquí abajo mi correo, dani.govmusicpro.com, contacta conmigo y, bueno, pues hablamos y si te interesa bien y si no, pues nada, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Disfruta de la música! ¡Gracias!